¡Hola! Hoy vamos a mostrar todo lo que podéis encontrar en Cariba Aquatic Park, uno de los tres parques de PortAventura World. Aquí tenemos la entrada. La tematización son casas que puedes encontrar por las costas del Caribe. Y lo primero que nos encontramos es una tienda, Costa Caribe Shop, en el que venden recuerdos del parque y ropa veraniega. Por aquí veis el interior de la tienda. Por aquí están los vestuarios, las taquillas para guardar tus objetos personales y alquiler de distintos tipos de objetos. Pireis Photo. Hazte una foto convertida en un auténtico pirata. La atracción número uno es zona indoor, el Gran Caribe. Un hidroavión reside esta zona que está atechada. Dispone de una piscina central, de poca profundidad para darse un baño y divertirse. Junior Body Slides. Junior Body Slides. Dos toboganes. Uno cerrado con altura máxima de 1,40 de color morado y otro tobogán con altura máxima de 1,20 de color verde para que los más pequeños experimenten grandes emociones. Y una zona de juegos para que se diviertan los más pequeños de la casa con chorros de agua y toboganes. Se lo pasan en grande. Es parecido a un parque, pero lleno de agua. Dos. El Triángulo de las Bermudas. Clásica piscina de olas. Dividida en dos zonas. La izquierda, con más profundidad, un 80. Y la derecha, con una profundidad de 1,50. Está tematizada como un fuerte y con un cañón de agua central que va girando. Las olas las activan a ciertas horas y mientras es una piscina para relajarse. El parque dispone de tumbonas gratuitas y zona exclusiva Caribe Premium con tu propia zona de relax, champán, fruta, etc. Tres. Bahama Beach. Un divertido pulpo con toboganes y un gran chorro de agua. Cuatro. Mambo Limbo. Elige uno de estos dos toboganes que se van entrelazando. Curvas y velocidad. El clásico zig-zag de intensidad moderada. Los recorridos de ambos son muy parecidos. Cinco. El tifón. Los 15 metros de altura de estos dos tubos negros te esperan. De intensidad difícil. El verde realiza giros completos y el amarillo cambia de sentido y es más intenso. Seis. El río Loco. Diversión para toda la familia. Por sus más de 1.500 metros de recorrido. Dispone de varias entradas y salidas. Chorros. Es un fantástico lugar en el que relajarse y a la vez divertirse. Es obligatorio el uso del flotador en esa atracción para una o dos personas. El recorrido es diferente en algunos tramos. Con bifurcaciones a izquierda y derecha. La clásica atracción que no puede faltar en un parque acuático. Siete. El torrente. Siente la sensación de hacer rafting por sus aguas turbulentas. Descenderás con una balsa de hasta 5 personas. Con elevador automático para las balsas. Es una de las atracciones con más cola del parque. Ocho. Barracudas. Tobogán doble. Un en color azul y otro en color verde. Bastante similar en recorrido. A excepción del verde, que tiene secciones de tubo cerrado. Tendrás que descender con flotador para uno u dos personas. Como suele pasar en atracciones con flotador, tendrás que aguantar largas colas. A no ser que tengas PortAventura Express y puedas ahorrarte tiempo en cada atracción. En las diferentes zonas de restauración podemos encontrar focacería, pizzas, ensaladas y postres. Snacks, helados, gofres o bebidas. Rigui, café, ensaladas, pizzas, pasta, pollo, carne y pescado. De surfer, hamburguesas, perritos calientes, postres. Así como heladerías y bares. 9. La laguna de Woody. Zona infantil con la mascota del parque. Repleta de chorros de agua, toboganes, campanas. Imposible no refrescarse. Uno de los lugares preferidos de los más pequeños. 10 y 11. King Cajuna y ciclón tropical. King Cajuna de color amarillo. Se convierte por derecho en el tobogán más alto de Europa. Con sus 31 metros de altura. Su pendiente de 55 grados. Y un descenso de 6 metros por segundo. Solo para los más valientes. El rojo es ciclón tropical. Está a 19,64 metros de altura. Y tiene 100 metros de recorrido ondulante. En ambos toboganes se exige una altura mínima de 1 metro con 40 centímetros. 12. Cap ministro 14. Capist Race. Capist Race. 18. Lánzate hacia adelante con una alfombra trineo. De color azul o amarillo. Por una de sus seis pistas blandas. Con dos caminos de rasante. Coge gran velocidad y consigue ser el primero en llegar Y demuéstrala a tus amigos quién es el más rápido del parque Trece Sesame Beach Dos piscinas infantiles de 50 y 30 centímetros de profundidad Ideal para los más pequeñitos de la familia Catorce Playa Paraíso Relájate en un ambiente caribeño con su cueva Su zona spa con diferentes tipos de chorros de agua Su jacuzzi O disfruta tomando el sol a la orilla de Playa Paraíso Quince Cayo Cookie Juega con las fuentes de agua tematizada con el divertido Triki Y por último Dieciséis El Galeón Pirata Cuatro toboganes de diferente intensidad Con una grandísima tematización Con todos los personajes de Sesame Street El azul y verde de menor intensidad Y el amarillo y rojo más intensos Y con altura mínima de 1 metro y 20 centímetros Y bueno, estas son todas las atracciones que puedes encontrar en PortAventura Caribe Aquatic Park Espero que os haya gustado este vídeo ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!